Y entonces aquí viene otro punto interesante cuando a Jesús le hacen la misma pregunta, y entonces él está hablando del matrimonio y le dice, no está permitido divorciarse a no ser por causa de pornea, y ellos dicen, miren, pero si Moisés permitió el divorcio, y entonces él dice, lo permitió a causa de la dureza de nuestro corazón, pero así desde el principio, sino que él creó hombre y mujer, y dijo, lo que Dios no lo separe el hombre. Y ahí es algo interesante porque es un tema muy extenso, tendríamos que hablar un poco más de este tema del divorcio, del matrimonio, pero vamos a ver que la voluntad de Dios es que los matrimonios permanezcan, permanezcan, y pone algún, pone una cláusula principal, dice, a no ser por causa de pornea, dice, y cuando habla de pornea, y vamos al original griego, vemos que pornea es una palabra que se refiere a todo tipo de contacto sexual ilícito. Ahí podrían haber caricias, toqueteos apropiados, por ejemplo, la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que estaba una pareja, no recuerdo si era Isaac y Rebeca, y ellos habían dicho que eran hermanos, pero dice que un día estaban, vaya a acariciarse, y entonces el rey los mandó a llamar y les dijo, miren, ¿por qué me dijeron que ustedes eran hermanos si yo los vi acariciándose? Entonces quiere decir que muchas veces el contacto físico revela o transmite un nivel de intimidad entre las personas. Por eso es que nosotros, por eso es que, por ejemplo, en nuestras iglesias se ha enseñado mucho acerca del respeto y de las distancias que se debe guardar, muchas veces entre una amistad entre un hombre y una mujer, porque al final la carne es débil, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y por más que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón, hay un instinto dentro de nosotros que se va a manifestar. Y como hemos escuchado mucho en el mundo, dice, ¿será que puede haber una amistad entre un hombre y una mujer? Sí puede haber, incluso nosotros vemos que en el ministerio de Jesús habían muchas mujeres, siendo el hombre, que mantenían su ministerio, o estaban para su ministerio. Eso me llama mucho la atención porque Dios siempre obra por senderos misteriosos. Cuando vemos la vida del profeta Elías, es una mujer la que lo alimenta, es una mujer la que lo sostiene en un momento de su ministerio. Pero había una relación de distancia y de respeto, porque como le dijeron también a Timoteo, le dijeron, huye, dice, de las pasiones juveniles, porque las pasiones juveniles nosotros no podemos enfrentarlas. Nosotros no podemos ser fuertes y decir, no, no se preocupen si yo soy ungido y estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Y a mí no me va a pasar eso, porque nosotros hemos visto muchos, y a lo largo de mi vida cristiana, yo he visto muchos ministros de Dios, y lo que más me llamó la atención a mí, de los ministros de Dios que conocí, fue que no eran cualquier ministro. Hemos hablado de que hay diferentes glorias, dice, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Entonces, Dios establece varias glorias entre los ministros. Cuando vemos los ministros actualmente, de los más conocidos, de los más sonados, por ejemplo, el pastor Cash Luna, para mí es una persona que brilla con mucha intensidad, más que otros ministros. Entonces, Dios da una gracia a cada quien. Cuando vemos a Andrés Spiker, cuando vemos a Marcos Huid, cuando vemos a Danilo Montero, cuando vemos a Joel Austin, hay ministros que brilla mucho, mucho más que otros, que tienen iglesias más grandes que otros, que Dios les ha dado una responsabilidad más que otros. Entonces, no podemos negar que hay niveles de asignación, niveles de autoridad, niveles de asignación, niveles de cobertura. Por ejemplo, si vemos ministerios de FNCR, por ejemplo, con el apóstol Sergio Enríquez, tiene una gran cantidad de iglesias bajo cobertura, que tal vez no tiene casa de Dios. O sea, Dios le va dando una gracia distinta a cada uno de sus siervos, según el lugar donde los ha puesto, y la asignación para lo que los ha enviado. Bueno, pero lo que quiero decir con todo esto es que yo vi a siervos muy grandes con ministerios, pero ministerios tremores de personas. Los vi caer, perdón, hubo un corte de internet, pero, y los vi caer por causa de un pecado sexual. Y en algunos casos, tal vez no era llegar hasta el pleno acto sexual o llegar a la intimidad, sino que, por ejemplo, el famoso caso de Jimmy Suárez, que era por contratar strippers. Entonces, eso nos habla, y cuando hay palabras porneia, que dice, porque todo esto viene que dice que no hay divorcio, a no ser por porneia. Y porneia es todo tipo de contacto sexual ilícito, que podría ser manoseo, toqueteo, o caricias fuera de lugar, demasiado contacto físico, y también, definitivamente, el acto sexual, pero no se circuncide solamente al acto sexual. Cuando está hablando, también la Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin nancía, pero a los adúlteros y fornicados, dice, los juzgará Jehová. Pero lo interesante es que está hablando de un matrimonio, y siempre se nos ha enseñado de que la fornicación es todo contacto sexual fuera del matrimonio, pero en ese versículo, en ese capítulo, está hablando de un contacto sexual dentro del matrimonio, pero que se considera fornicación, porque aún dentro del matrimonio también podrían haber contactos físicos que ya se salen de lo natural, de lo normal y de lo santo, que es el matrimonio y el lecho sin nancía. O sea, un lecho donde no entra todo lo que han querido motores desde el siglo pasado, desde varios siglos, por ejemplo, pero más desde el siglo pasado con la pornografía. Por ejemplo, este famoso multimillonario de la mansión de Playboy, ellos metieron en la cultura popular, tal vez un montón de orgías, de prácticas, de cosas que no son la voluntad de Dios para el matrimonio. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Cantares, menciono esto porque tenemos que aclarar de que lo que Dios habla aquí no es de que no debamos casarnos o no debamos tener una pareja, sino que habla de guardar una santidad en la relación sexual, en la intimidad, y guardar un respeto en las relaciones interpersonales de hombre y mujer con relación al contacto físico. Más que todo a causa de nuestra carne, de nuestra debilidad, que somos débiles. Entonces, fíjese que, por ejemplo, la Biblia menciona, que dice en Proverbios, que al que está hambriento, todo le parece dulce, dice. Pero lo habla en parábola, refiriéndose a la parte de relación, no solo sexual, sino relación entre hombre y una mujer. Entonces, lo que yo puedo ver ahí, es que, por ejemplo, alguna parte de la Biblia, donde muchas veces se ha hablado tanto, que hay tal vez una negación, porque el apóstol Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento. Y porque ahí menciona, dice, porque el cuerpo ya no te pertenece, sino le pertenece a tu pareja, y el cuerpo de tu pareja no le pertenece, sino te pertenece a ti. Entonces, dice, puede haberse, pero de mutuo consentimiento. O sea, tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no funciona. Imagínense que un día llegara en una pareja, uno de los dos, y dice, mira, ahora me estoy consagrando, y durante un mes no vamos a tener contacto sexual o intimidad sexual. Eso dejaría en una posición hambrienta, por así decirlo, a la otra persona que se cumple de nervios, que el que está hambriento, todo le parece dulce. Y entonces, eso también nos habla del cuidado, y lo menciona el apóstol Pablo, del cuidado que debemos de tener, de cuidar en esa parte a nuestra pareja, de no abandonar esa pareja, porque entonces se abren puertas. Y ahí lo dice Pablo, cuando le está escribiendo a la iglesia en Romanos, y le dice, a no ser de mutuo consentimiento, para Satanás no los tiente. ¿Qué pasa cuando uno va al supermercado? Por ejemplo, dicen, está, recomiendan que uno nunca vaya al supermercado con hambre, dice, porque entonces todo lo que ve se le antoja. Uno va con hambre y empieza a comprar cosas que no necesitan, porque va con hambre. Entonces, ¿qué pasa en la parte de la intimidad conyugal? Cuando no hay esa tensión en una pareja, en un matrimonio, y la otra persona sale a la calle, está expuesta a que tiene hambre, si lo vemos de esa forma. Y dice el apóstol Pablo, para que Satanás no os tiente. Entonces, se le puede antojar, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Pero yo me imagino también como un banquete. Imaginémonos que nosotros estamos invitados a una boda, por ejemplo, y sabemos que va a haber comida bufé, va a haber un banquete. Y nosotros, a mí me ha pasado. Y yo digo, ay, no voy a almorzar poco hoy, no voy a comer nada en la tarde, así tengo espacio en mi estómago y aprovecho para comer todo lo rico que va a haber en el bufé. ¿Verdad? Y disfrutar la comida. Pero entonces llega uno, y cuando uno se para frente al bufé, se le hace agua a la boca y empieza, ay, qué rico, y se le empieza a antojar todo lo que uno ve, porque va con hambre. ¿Pero qué pasaría cuando uno le pasa también a uno en la comida? Y le dice, le ofrezco un pedazo más de pastel. No, fíjese que ya estoy lleno. Le agradezco mucho, muchas gracias, ya estoy lleno. Entonces, ese es el cuidado que debe haber. Y volviendo a lo que Jesús decía, entonces Él decía, no hay divorcio a no ser por causa de porneia. Ya lo vimos, ya lo explicamos aquí. Y entonces ellos dicen, qué duro es esto, dice. Entonces mejor no conviene casarse, dice. Y aquí está la aclaración de este versículo de Apocalipsis 14.4. Y entonces Jesús les dice que no a todos les ha sido dado ese don de continencia. Porque ese es un don que viene de parte de Dios.